nuevo tutorial el día de hoy vamos a hacer lo que es una puerta tori o una puerta japonesa, así que ya sabes, checate los demás tutoriales, déjenme un comentario arriba y suscríbete hey, que pasa banda que otra vez casa estamos en el mundo de la edición de uno de los tutoriales, vamos a sacar lo que es esa puerta tori, vamos directamente con los materiales, vamos a ocupar terracota roja, si no quieren ocupar terracota pueden ocupar concreto rojo, este bloquecito de aquí, esto es para lo principal, ok, para decoraciones ocupamos ladrillos del inframundo, losa del inframundo, nada más, ladrillos de piedra negra, lo que es escalera de piedra negra, en este caso lo puse pulida y lo que son las losas, vale, y también lo que es ladrillo del inframundo rojo, tanto lo que es bloque, escalera y losa, y por último vamos a ocupar lo que son las linternas, ya sea de color amarillo o azul o las dos, ya depende de lo que ustedes quieran, vale, esa es nuestra puerta y pues no está tan difícil de hacer, así que vamos a ocupar primero la terracota roja y vamos a poner tres pilares, vale, donde lo hago aquí, aquí, voy a poner un pilar aquí de dos, dejamos lo que son dos espacios banda y vamos a poner otro pilar de dos, vamos a dejar lo que son otros dos espacios y otro pilar de dos, en los extremos, en lo que es la parte de atrás y la de adelante, le vamos a poner lo que es la usa de piedra negra, tub y tub, en medio los unimos con lo que es ladrillo del inframundo rojo, a esto de aquí, en la parte de esquina de lo que es la parte de ahí, dejamos lo que es un espacio y ponemos lo que son otras lositas, así como lo están viendo en el video, en el pilar de en medio con la misma terracota vamos a subir seis bloques más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, yendo hacia la derecha vamos a poner nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, y obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del lado contrario, que es para poner lo que son los detallitos, los pilares, eso quiere decir que vamos a dejar lo que son dos espacios, hacemos el pilar de acá, dos espacios, el pilar de acá, arribita de los dos de solitos vamos a poner lo que son los colores negros y de este lado lo que es el inframundo rojo, lo que son las vallitas, las vallas para que la gente no pase, muy bien, acá nos falta lo que es la piedra negra, y listo, teniendo esto banda, ahora lo que vamos a hacer es ocupar el bloque de inframundo, el normal, el de siempre, vamos a poner lo que es un bloque en los costados, solamente un bloque, ahora con lo que es la escalera, pero la roja, eso quiere decir la del inframundo rojo, vamos a poner uno viendo hacia abajo, salidito y una losa enfrente, esto mismo lo vamos a hacer exactamente del otro lado, ya teniendo esto en ambos lados, ahora con el mismo bloque del inframundo pero en escalera, vamos a poner lo que es una escalera viendo hacia nosotros, así, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y estos con losa del mismo material, lo vamos a unir hasta el otro lado y vamos a poner las mismas escaleras que acabamos de poner, eso quiere decir que al ladito de lo que es el bloquecito de inframundo, vamos a poner dos escaleras del color rojo, y alrededor le vamos a poner lo que son las losas, teniendo esto banda, vamos a dejar un espacio de lo que es la escalera y vamos a poner lo que son tres losas, uno, dos, tres, del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, uno, dos y tres, en medio quedan dos espacios, entonces en medio pero por debajo vamos a poner lo que son dos losas más, esto mismo se va a repetir exactamente del otro lado en la parte de atrás, entonces vamos a hacerlo igual, dejamos un espacio lo que son tres, y los dos aquí en medio, muy bien, acabando completamente con esto ya tendríamos la decoración de color del inframundo rojo, ahora, en la parte de abajo con las escaleras vamos a poner una viendo hacia abajo, pegadito a lo que es el pilar de la terracota, y la vamos a ir cerrando completamente, la vamos a ir cerrando para hacer como que un detalle con la escalera, traten de ponerle también en las meras puntas aquí por ejemplo ya verán, para que se vea, para que las escaleras que tengamos al lado se doblen completos y se vea mejor, entonces las puntas traten de rellenarlas para que se vea bastante bien, y una vez hecho esto ya tendríamos ahora sí la decoración de aquí vamos con la decoración de arriba, primero que nada con la terracota roja, donde está el pilar del lado izquierdo vamos a poner lo que es un bloque, en el lado derecho ponemos otro, en el del medio vamos a poner dos en el mero centro, vale, y arribita con ladrillos del inframundo vamos a poner un bloque, vamos a jalar hasta el otro pilar del lado derecho y nos vamos a pasar uno más, aquí por ejemplo ya nos pasamos uno más, obviamente del otro lado también nos vamos a pasar uno más, y tanto adelante como en la parte de atrás vamos a poner la misma línea de inframundo, en la parte de aquí y la parte de acá atrás, perfecto, con la losa vamos a poner dos hacia nosotros, en los costados, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en los tres niveles que tenemos ahí con lo que es el bloquecito, vale, en los dos costados tanto el lado izquierdo como el lado derecho, en la esquina de lo que es la losa vamos a poner lo que es un cubito, y vamos a jalarlo con lo que son estos tres bloquecitos acá, obviamente tanto del lado izquierdo como del lado derecho se va a hacer exactamente igual, perfecto, ahora vamos a empezar a darle las decoraciones que nos falta con la piedra negra, vale, entonces que es lo que vamos a hacer, quedaría así, se ve bien, que es lo que vamos a hacer con la piedra negra vamos a poner en bloque, en bloque, en bloque, no en losa ni en escalera, vamos a poner seis bloquecitos de este lado, o sea, dos aquí, dos acá y dos acá para que total sean seis, de este lado va a ser exactamente igual, vamos a poner nuestros seis bloquecitos, ahí está, arriba del bloque del inframundo con losa de lo que es la piedra negra vamos a poner, tapar esta parte de aquí y vamos a poner uno más hacia el lado derecho, ahí está, del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, tapar lo que es el inframundo con la losa y otro más, ahora, en donde está el inframundo en el mero centro lo vamos a tapar igualmente con lo que es la losa, la losa de piedra negra, vale, todo esto, todo esto va a ser con este material, perfecto banda, ya tenemos esta decoración en la parte de aquí, ahora que es lo que nos hace falta hacer la decoración que está en el mero centro, entonces dejando un espacio donde está el bloquecito, aquí, aquí miren, voy a poner un bloque de guía, ajá, vamos a poner lo que es una escalera viendo hacia la derecha, eso quiere decir que aquí, vamos a tener que quitar una parte de lo que es la losa y enfrente vamos a poner lo que es otra escalera, va a quedar como que enesquinado, vale, enfrente vamos a poner exactamente otra escalera enesquinada, van a ser tres en total, obviamente del otro lado va a ser exactamente igual, dejándonos un espacio, quitamos el piso, ponemos lo que son dos y obviamente el esquinado que nos falta de este lado, teniendo esto en esquina de lo que es esta parte de aquí, con la losa de piedra negra, vamos a poner lo que es losas, cuatro losas aquí y el mero centro en forma de pirámide, otras dos, en la parte de abajo le vamos a poner las losas que nos faltan para que podamos hacer lo que son las decoraciones, entonces vamos a poner losa en la parte de abajo, en medio de lo que es esta parte de aquí, con el bloque del inframundo rojo vamos a poner lo que son dos y alrededor con inframundo únicamente tapamos todo lo que nos falta y listo, ya tendríamos literal la decoración completa de lo que es la torre, la puerta, lo único que nos faltaría es darle las linternas, las antorchas, si es linterna, si se llaman linternas, en este caso voy a poner amarillo en la parte de aquí de donde están los dos del centro, vamos a poner cuatro en cada lado, bueno dos en cada lado, ajá, para que en total sean cuatro, obviamente lo que hagamos tanto del lado de adelante lo vamos a hacer en la parte de atrás, pegadito a lo que es el pilar este de terracota, aquí vamos a poner una linterna azul, vale, entonces también lo vamos a hacer exactamente en la parte de atrás, obviamente esto se hace igual del lado izquierdo y ya teniendo esto completamente ya se vería bien, como no podemos ponerle la linterna en esta losa de aquí, vamos a ponerle en el bloquecito que tenemos de este lado, entonces vamos a poner dos más, tanto adelante como atrás y listo banda, habremos terminado completamente con nuestra puerta tori y con lo que es la puerta japonesa, ya si quieren darle una que otra decoración pueden cambiar el piso, le pueden poner agua, le pueden poner losa, le pueden poner otro tipo de material, se ve así bastante bien, pero si lo quieren poner se vería algo así, eso ya depende de ustedes como lo quieran decorar, yo puse dos para que vean como lo podríamos decorar, en este caso puse lo que es piedra y losa de andecita, y de este caso puse de madera, así que ya sabes, si te ha gustado pues deja una manita arriba, suscríbete y si quieres ver más decoraciones tipo así pues date una vuelta por el canal, así que dale like men y seguiremos también plataforma morada a partir de las 9.